Mujeres, mujeres, que vivan por siempre las mujeres Mujeres, mujeres, que raza maleta Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Me gusta la morotita, pero la robé también Las voy a juntar a todas para formar un harén A mí me gustan mis tigres porque no me las haré Pero para ser sincero, cualquiera me viene bien Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Pero qué buenas que son cuando me las necesitan ¡Que vivan, que vivan las mujeres! Mujeres, vuelta ¡Viva las mujeres! Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Pero qué buenas que son cuando me las necesitan Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta Mujeres, mujeres, que raza maleta